11 de la mañana con 11 minutos en todo el país, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, le damos la bienvenida al gerente general del Aeropuerto Internacional de Punta del Este, Alejandro Rivero, bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias por la invitación, ¿qué tal Marcelo? Un saludo. Muchas gracias, feliz año. Igualmente. Gracias, sé que han comenzado con muchísimo trabajo que ya viene desde hace unos días, los últimos días del 2022, ¿qué comportamiento está teniendo el aeropuerto? Correcto, ya desde la Navidad y post-Navidad hemos tenido una fuerte actividad privada, hemos recibido en esta última semana más de 300 vuelos privados, como también obviamente ya los pasajeros de las líneas comerciales que vienen, a diferencia de otros años, con una capacidad colmada, eso es muy bueno. Bueno, no tenemos muchas más frecuencias, te diría que en lo que es la comercial, que es donde se da el volumen de turistas, las aerolíneas con las que hoy estamos operando han ofrecido en asientos un 10, un 15% más, pero al tener una mayor capacidad, un mayor factor de ocupación, estamos casi en un 40% más de pasajeros que la temporada pasada, que obviamente fue una temporada de volver a conectarnos. Con restricciones. Sí, sí, totalmente. En cuanto a las compañías aéreas, porque se habló mucho en lo previo de compañías que pudieran volver a Punta del Este, otras que pudieran empezar a operar, otras que aumentaran frecuencias, después bueno, algunas replanificaron y dejaron afuera Uruguay, digo, ¿hoy cómo está la red, la malla de conectividad? Mirá, te diría que es poca la que tenemos en comparación con otros años, solo tenemos tres aerolíneas operando en esta alta temporada, que son aerolíneas, que obviamente está todo el año, con picos de 12, 14 frecuencias semanales, como novedad te diría que lo bueno es que esas 12 frecuencias semanales se van a extender hasta entrado marzo, esa es la expectativa de la compañía, vamos a ver que la demanda se siga manteniendo. Después tenemos con azul, tenemos los vuelos de siempre de Porto Alegre y San Pablo, a lo que se le agregan dos frecuencias semanales desde Viracopos, y Asunción nos conecta a Paranaer, que trabaja con un avión CRJ de 50 plazas, que opera cuatro veces a la semana. Después tenemos la presencia de aviones privados, que los aviones privados comprenden, aquellos que son propietarios de la aeronave y vienen en su avión, y aquellos que contratan taxi aéreo para llegar a Punta del Este. Correcto, un fenómeno que se ha dado post pandemia es que la contratación de taxis aéreos es mayor que antes, de hecho, te diría que 20 o 25% de los pasajeros que llegan a Punta del Este, hoy lo hacen en vuelos privados, en su mayoría son taxis aéreos, pero también están propietarios, sobre todo de Argentina, Brasil y Paraguay, son en su mayoría los que pernoctan, digamos, en el aeropuerto, pero la actividad importante de aviación privada se da con el taxi aéreo, sobre todo con Argentina. ¿Qué tiempo de permanencia tiene el turista que llega por la Buna del Sauce? Buena pregunta, te diría que por estadísticas, el turista que viene por vía aérea, en el destino está 8 días, así que te diría que podemos hablar de 8 días, pero hay aviones de brasileros que van a estar todo enero, por ejemplo, y después el taxi aéreo va y viene, entonces ahí no tengo el termómetro del promedio real. Bueno, respecto a, leíamos recién que en Punta del Este se está viendo que la clase alta argentina, de alto poder adquisitivo, obviamente ya se sabía que iba a venir, pero que está habiendo mucha clase media, que muchos se sorprenden y dicen, bueno, lo que pensábamos que una clase media argentina le era de repente caro a la argentina, hoy le es caro ir a cualquier parte del mundo, me parece, pero como que no iban a venir, sin embargo hay mucha clase media, ¿perciben algo a través del aeropuerto? Sí, quizás tenemos que hablar de una clase media alta, o sea, que viene justamente en aerolíneas y que responde a ese factor de ocupación que te digo, que todos los vuelos hasta los de hoy están llegando con su capacidad colmada, después ahora ya se da que la temporada empieza un poco a decrecer en el recibir pasajeros y empieza a devolver, o sea, tuvimos para tener una relación de los 16.000 pasajeros que llegaron en diciembre, son 10.000 arribados, 6.000 son partidos, los que transitaron por la terminal y bueno, esperamos ahora para enero que sean 20.000 los pasajeros que transitan por la terminal. ¿Entre arribados y que partan? Correcto. ¿Se está notando que los brasileños ya empiezan a irse? Sí, de hecho hoy tenemos una cantidad importante de salidas de vuelos privados brasileros, se adelantó un poquito la temporada quizás por cómo fue cayendo las fiestas y ya en el día de hoy tenemos como programadas como 20 salidas de aviones privados brasileros. ¿Cómo han caído en lo que es la operativa ya a full estas obras que se han hecho en el aeropuerto? Estuvimos en la cobertura ya hace algunos meses, en la ampliación de la pista, etcétera, etcétera. ¿Notan una mayor o mejor versatilidad en el funcionamiento de la terminal? Mirá, la verdad es que lo que nos sentimos muy orgullosos es con todas esas combinaciones de obras que obviamente algunas eran programadas, otras eran obligaciones contractuales, hemos logrado en el año 2022, a mitad de año, obtener la certificación de la dinasia en la cual nos certifica que cumplimos bajo el DART 139 las recomendaciones de la OASI, que es el órgano internacional que regula la aviación civil. O sea, nuestro aeropuerto cumple con todos los estándares, con todos los protocolos, con todos los mantenimientos de un aeropuerto de nivel internacional. ¿Hasta qué porte de avión puede recibir la Laguna del Sauce? Porque siempre se especuló con, bueno, de repente la llegada de algún avión que en vez de bajar en Montevideo, baja en Punta del Este. Bueno, mirá, comercialmente nuestro avión crítico es el Boeing 737-800. Ese es el que usa aeronías, que tiene 170, 176 pasajeros. Después, el aeropuerto, la pista principal son 2.133 metros por 45 de ancho, lo que se vendría a ser una categoría 4C. Pero tenemos, por ejemplo, un cliente que viene con su avión 787, que es una enormidad, es muy grande, pero claro, viene con muy poca capacidad, con muy poco combustible, y opera normalmente, tiene su plan y su procedimiento ya establecido en el aeropuerto de cómo operar, y puede operar el 787, que es de un conocido director de cine y piloto que es Enrique Piñeiro. Pero nuestro avión crítico para operar comercialmente es el 737, un Airbus 320, y es para vuelos regionales. Bien, ¿de esos hemos recibido alguno? Sí, claro, todo el tiempo, o sea, cuando viene... ¿Piñeiro ha venido, por ejemplo, en su avión? Sí, hoy está. Ah, está hoy. Hoy está, si pasan por la ruta, se ve la cola del avión, ploteada con todo el tema de lo que ha sucedido en Irán, que él es un defensor, obviamente, de los derechos humanos, un activista, y bueno, lo tiene ploteado. Es lindo poder ir a ver o a la terraza del aeropuerto, a ver ese avión que, la verdad, que llama mucho la atención. Hablando de llamar la atención, una cosa que a todos nos encanta es ver el aterrizaje o despegue de los aviones, ¿verdad? En el aeropuerto de Laguna del Sauce vos de repente podés ir por la carretera y si un avión está haciendo la mayor aproximación, te pasa por arriba, literalmente, o cuando despega también, eso pasa en muchos lugares del mundo, que los aviones en esa operativa de cercanía pasan cerca de la gente. Pero acá es un lugar donde no se ve que de repente la gente se detenga al costado de la ruta para ver la operativa, como capaz que lo vemos en Carrasco, capaz que por la frecuencia, ¿verdad? Con la que aterricen y despegan aviones, pero... Bueno, a ver, se da. A veces, lo que vos decís por arriba de la ruta, cuando vienen desde el oeste, pasan muy cerca y hay gente que para su auto y lo ves pasar por arriba, es bastante impactante. Pero me hiciste acordar, este 15 de enero, por ejemplo, tenemos un festival como el Día de los Spotters, que son gente que tiene sus comunidades o sus asociaciones, que su hobby es sacarle fotos a la aviación. O sea, van a venir 50 fotógrafos especializados en fotografía de aviones a implantarse en el medio del aeropuerto, a poder disfrutar de los distintos modelos y sacar fotos de aterrizaje, de despegues, bueno, de rodar por calle Plataforma, y ver y disfrutar las líneas, porque son muy detallistas de la línea de cada avión y de cada modelo. Y bueno, el 15 de enero... ¿Y va a haber una operativa especial? ¿Digo, va a haber mayor movimiento en el aeropuerto ese día? ¿Por qué eligieron ese día? No, porque es un día intermedio entre... No es muy alta la temporada, porque también... Cambio de quincena. Exacto, cambio de quincena, pero hay operativa. También nos demanda esfuerzos para cuidar todo lo que es esa operación de sacar fotografías, estando implantado en la intersección casi de las pistas, sea de forma segura, ¿no? Sí, tiene que hablar. El otro día veíamos un titular que decíamos, bueno, es entendible, ¿no? No lo queremos, pero es entendible que suceda. Ese anuncio de una detención de actividad de los controladores aéreos, entonces yo no sé si alcanzaba en ese momento la medida que por suerte se desactivó, alcanzaba también el aeropuerto de Punta del Este. Digo, eso ha quedado desactivado, no es que, bueno, se abrió un compás de espera y vemos. Mirá, yo creo que hay una negociación a nivel del Ministerio de Trabajo que ha prosperado o está muy próxima a... Y si bien había un calendario de actividades de paros programados, no sé, el 29 creo que era de 10 a 12, pero justamente el 28 hubo una reunión y la negociación avanza en buenos términos, entiendo que eso está un poquito desactivado, ese cronograma que se tenía de paros perlados o intermitentes, digamos, lo que nos facilita obviamente la operación, sobre todo con la operación privada, que es muy difícil de predecir. Eso habla bien de todos, ¿verdad? De Uruguay como país, como destino turístico, de las partes que unos están dispuestos a ceder, otros a negociar, otros a escuchar y que de alguna manera quede desactivado en pro del bien mayor, del bien superior. Sin duda, exactamente. A ver, la necesidad del bien general, necesitamos que Punta Lester pueda albergar la mayor cantidad de turistas, de que el turista no pierda su vuelo, que no tenga un contratiempo, porque, a ver, es toda una cadena de cosas que se dan, que no llegue un avión, se cae la reserva y esa noche en el hotel no se recupera. O sea, es crítico para nosotros que el aparato estatal funcione, que funcione migraciones, que funcione tránsito aéreo, que funcione aduanas, o sea, que todo fluya para que el pasajero pueda entrar y salir. Desde siempre, Punta del Este, el aeropuerto de Laguna del Sauce, también otra hora lo fue el Hawel, era motivo de atracción de los paparazzi para ver qué famoso llega, qué figura está, quiénes pasan fin de año en Punta del Este. Digo, ¿se ha visto esa movida? Mirá, yo hace unos años que estoy, pero sé que en los 90 eso era furor, ¿no? O sea, estaba lleno de paparazzis en las salidas de la terminal. Esto a veces se da, ves un paparazzi en la terminal de aviación general esperando que llegue alguna modelo o algún actor, se da, pero no es el boom de los 90, ¿no? Sí, sí, en los 90 justamente, aquella década donde además estaba el 1 a 1 en Argentina y era muy común ver desde el presidente hasta cualquiera de actores, actrices, cualquier famoso argentino llegaba inclusive de otros países y era realmente un furor. De todas maneras, el aeropuerto trabaja mucho en cuidar la privacidad. Nosotros naturalmente somos un país respetuoso. Somos reservados, somos reservados, para nosotros, que venga Susana Jiménez por decir a alguien emblemático, lo tratamos de la misma forma que un pasajero X y bueno, nada, tratamos de, obviamente, preservar datos, no estar anunciando a nadie quién viene, porque a veces te enterás que viene tal o que tiene una comitiva ya preparada, no, reserva absoluta. Sí, porque además, digo, no hay mucha necesidad ni de sacarlos por la puerta de atrás ni cambiarlos de auto para que la gente se confunda. No tenemos necesidad de eso. No. Más allá de que la prensa tenga el dato de que viene un fulano no me engano, nos paramos afuera, hacemos la guardia y cuando lo vemos le preguntamos o algo. Somos muy respetuosos. Exactamente. Y eso lo valoran mucho también. Sí, totalmente. Se sienten tranquilos, bien recibidos, de una forma correcta y no una cosa intensa, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, que ya invada la privacidad y la intimidad. Respecto a la operativa, Alejandro, de lo que tienen ustedes ya agendado, obviamente cosas para fines de enero, febrero, de repente van a ir sobre la marcha, pero ¿piensan que van a tener un movimiento sostenido durante todo el verano entre las compañías y los vuelos? Bueno, a ver, el verano para nosotros es crítico. El 50% de los pasajeros se dan en verano. Pero algo que estamos notando, sobre todo pospandemia, es que la alta temporada ya dejó de ser tan alta y la baja temporada tiene su actividad ya normal, no es un aeropuerto que está casi muerto. Tiene vuelos diarios, tiene actividad privada también constante y eso es fruto, obviamente, de la cantidad de argentinos y extranjeros, o sea, hay chilenos, hay peruanos que están viviendo en Punta del Este. Sí, sí. De hecho, bueno, acá en la esquina se construyeron dos casas, se lotearon y se vendieron los terrenos y hay dos familias peruanas que se instalaron a vivir allí y estaban fascinados, ¿no? Porque la verdad que este es un lugar sumamente amigable. Y bueno, en definitiva, tenemos este centro de atracción de ingreso turístico importante, de que nos da una jerarquía bien importante. ¿Está el aeropuerto Punta del Este dentro de ese plan de agrandar o mejorar varios aeropuertos del Uruguay? Bueno, formamos parte de lo que es el SINAE, del Sistema Nacional de Aeropuertos del Interior, como sistema de operación. Pero los aeropuertos que Corporación América, que es la empresa a la cual pertenece Aeropuertos Uruguay, tomó, dependen de Carrasco. Carrasco o Puerta del Sur, que es el concesionario, es el que hace las obras, se van a hacer más de 60 millones de dólares de obras en estos seis aeropuertos, a cambio justamente que el Estado le otorgó a la concesión de Carrasco 10 años más de operación. Bien. Hay datos que a la gente le gusta saber y que no siempre se pueden saber por reservas de la empresa, por reservas de la compañía, por reservas de los propietarios, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cuánto paga un avión por estar parado en la plataforma de estacionamiento del aeropuerto? Mira, las primeras tres horas son gratis, pero después va a depender del peso, del máximo peso de despegue, que es un concepto muy aeronáutico, y entonces paga por hora. Puede ir desde 5 dólares a 25 en ese entorno. Por estar aparcado. Aparcado. Y por aterrizar, eso aterrizar es un costo. Sí, vamos a hablar en un promedio de 200 dólares de tasa de aterrizaje y 500 dólares de uso de terminal de aviación privada. ¿Eso incluye todo el servicio de tierra? Todo, todo. Todo lo que se le brinda. Eso es para la aviación privada. Para la aviación comercial pagan tasa de aterrizaje y pagan lo que son los servicios de ground handling. O sea, que nosotros llevemos los micros para transporte pasajeros, conectarles los GPUs, los generadores, escaleras mecánicas, en el servicio de dirección de plataforma y de marshaling, que es para ayudarlos a aparcar en la plataforma comercial. Y recién veíamos, bueno, hay una Hércules. ¿Va a haber despegues desde Laguna del Sauce para hacer paracaidismo? ¿Tienen previsto algo de eso? Mira, tuvimos en febrero del año... ¿De este año? No, del año pasado. Bueno, sí, ya del año pasado. Un espectáculo brutal de paracaidismo. Tuvieron más de 200 paracaidistas. Y la idea de esa organización es, en febrero, poder repetir, pero no con esa cantidad de despegues desde Laguna, sino que creo que lo van a trasladar a Colonia, pero hay un par de actividades en Punta del Este. Y lo último, veíamos ese avión cuando le tiran los chorros de agua, ¿no? Que eso es el vuelo inaugural, los vuelos de bautismo. Exacto, un vuelo inaugural cuando se inaugura una ruta o viene por primera vez una aerolínea, es, creo que en estas imágenes... En este caso... Creo que son del año pasado. Es el del año pasado cuando es el primer aerolíneas que llega, te diría que fue el 11 de septiembre, post-pandemia. Se habían levantado las restricciones y es el primer avión de aerolíneas que llega, justamente pintado como Austral. Austral ahora ya es parte de aerolíneas argentinas. Y hicimos todo un lanzamiento porque fue como el revivir, el resurgir del aeropuerto. Ni qué hablar. Alejandro Rivero, yo te agradezco muy especialmente estos minutos. Nos alegramos mucho que la operativa del aeropuerto sea muy intensa. ¿Cuánta gente hay trabajando? Mirá, en alta temporada somos un poco más de 100. En el año, el equipo principal, somos 53. Gracias por los servicios que brindan, por ser una puerta de entrada y también un lugar donde la gente se lleva esa primera impresión con un país. Y el servicio que brindan es excelente y ojalá que tengamos una temporada súper intensa. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Con mucho gusto. Gracias. Señores, señores, tenemos que hacer una pausa a las 11 y 29. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!